Estamos ahora acá en pleno centro de La Ceja, lo que es el Colegio de Aperón, haciendo el retiro de escombros, ya que a la siguiente semana inician las labores escolares de nuestros niños y jóvenes. Entonces, para no perjudicarles también en el uso que van a dar al colegio, juntamente en coordinación con los padres de familia, la Junta Escolar hemos decidido ya limpiarlo, lo que es, todo lo que son basuras, escombros. En un momento más nos vamos a trasladar también a otras unidades educativas. Se están haciendo el mantenimiento también de lo que es la infraestructura, se están arreglando los baños, teníamos puertas caídas en algunos colegios, como el Colegio Piloto, también están ahí personal ahora trabajando para así garantizar la educación de los niños. Sí, efectivamente, ahora nosotros hemos traído maquinaria de la subalcaldía para hacer todo este retiro de escombros, ya que en estos días los papás lo han ido sacando juntamente para concluirlo hoy. Hoy y mañana también y el día sábado también estaremos trabajando en las unidades educativas, en las 24 infraestructuras que tenemos dentro del Distrito 1.